Andale, andale, tu si sabes, a ver, porque dejaron las ramas en medio, para que las dejaron en medio, eh, porque no las aventaron para la orilla, para que se las llevaran, porque son bañados, mijo, y huevones, mijo, huevones que son, mira, yo he visto, la vez pasada mire que andaban como unos 16 cabrones de la ciudad trabajando, en una parte donde hay un, como un, este, este de agua, como un, este, ay, espérame, y andaban chingos de hueyes jalando abajo de estos de un tinaco, con hueviras, como 16 hueyes con hueviras todos, ni sacarte ahí abajo, huey, y andaban haciendo hueyes ahí todos los de la ciudad, huey, jalando según ellos.